¡Vamos! Desde que supe la cruel verdad Mozo, traigo otra copa Y anoche junto los vi a los dos Quise vengarme, matarla quise Pero un impulso me serenó Salí a la calle desconcertado Sin saber cómo hasta aquí llegué A preguntarle a los hombres sabios A preguntarle qué debo hacer Olvidé amigo, dirán algunos Pero olvidarla no puede ser Y si la mato, vivir sin ella Vivir sin ella nunca podré Salí a la calle desconcertado Sin saber cómo hasta aquí llegué A preguntarle a los hombres sabios A preguntarle qué debo hacer Olvidé amigo, dirán algunos Pero olvidarla no puede ser Y si la mato, vivir sin ella Vivir sin ella nunca podré ¡Gracias! ¡Gracias!